La única opción que me dan es amputarle la pierna. ¿Y ya sabe? Estaba simple, hace dos días se le ha empezado a enchar toda la pierna. Hola, mi amor. Hola. No hay problema. Yo tengo dos vacunas, tranquila, y tengo... estoy bien protegido. ¿Estás segura que ella sabe esto? Sí. ¿Tú sabes lo que te está pasando? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Si no me amputan la pierna y te puedes volver a salir, y me va a doler más. ¿Tienen que cortarte la pierna? Sí. No. No. Ayúdeme a conseguir alguna ONG que me ayude en otro país Y a que la medicina es más avanzada en otro país Quiero salvarle la pierna de mi hija, salvarle la vida de mi hija Porque son dos años que venimos luchando con ella Y él es una niña para que me la acorde en su piernita No, no, no puedo, me estoy desesperada No estaba así hace dos días Y que se ha empezado a hinchar todo Porque no estaba solamente el tumor, ella lo tiene acá Pero ahora ha empezado a hincharse todo hasta ahí ¿Cuántos años tienes? Seis La edad de mis lucianitos Hay cosas que no sé qué hacer Y hay cosas que... Que abro las puertas del programa Y no sé qué hacer Necesito a... Necesito a... Necesito a salud, ¿no? De nuevo convoco a Fiorella Morinelli A... Al INEM Neoplásicas Mi amor Escúchame ya Ya lo sabes Yo no sabía que tú Que fueras tan valiente al saber que... Que puedes cortarte la pierna ¿No es cierto? Pero tú lo sabes Y yo lloro porque me da pena Y tú eres más fuerte Podemos hacerlo juntos tú y yo Y si la cortan Yo te compro una pierna ¿Sí? Es que son dos cosas ¿Sí? Es muy difícil hacer este programa Compréndeme ya Voy a... A pedir para evaluarte nuevamente ¿Ok? Pero vas conmigo ¿Tú vas a ser mi hija? ¿Sí? Besito, papá Ok Públicamente Pido a Fiorella Morinelli A INEM No sé Donde tú me digas Vamos a ir juntos Quiero evaluarla Y si pasa lo peor que tiene que pasar Yo te voy a apoyar en todo Y te compro una pierna Te prometo ¿Sí? No importa ¿Ya? Hay muchos héroes Que se ponen una pierna Y ganan grandes concursos En el mundo Imagínate que lo logremos ¿Te parece? Yo sé que estamos en el programa en vivo No hay problema Ya fue esto más allá Que un programa de televisión Esto va más allá Que un programa de televisión Estoy destrozado Y casi no puedo ni continuar el programa Y ya escribió las horas Regálame un poco de agua Es difícil hacer un programa así Pero una niña ¿Qué va a decir? A partir de lunes Nosotros nos encargamos Cierrame la puerta por favor Y más allá